Con chef a los controles Ya no puedo anclar mi subconsciente Y yo siempre he sido de esos de sangre caliente que prefieren Odiarte bien que mal quererte Me siento con la cabeza aún abajo tierra Invocando 40 dioses para que me quieras Guardo mi tesoro en una mamorra con ninfas Mi macota es un dragón, tengo una corona de espinas Soy un titán liderando guerras Mis neuronas son esclavas, necesito liberarlas ya Soy urano contra cronos, judas contra tebas Yo gritando tepa que no vuelvas más Pero mirándote de reojo por si no te vas Tú conoces el camino, yo lo recorro y ya está Loco es como me vuelves cuando me vuelves a hablar Necesito mente pa' querer y cora pa' pensar Pero vaya, no necesito nada más Solo un médico de urgencias que me quite estos flashbacks Ya está, soy harto de chiquilladas tontas Me importa quien me ama y solo me ama quien me importa Y si somos amigos no hay peleas por la pasta Cierro puertas y me apartan buscaré quien me aporta Me encuentras gritándole al destino que tenga clemencia Agarro mi cora en la sala de urgencia Pero ya no queda nada esa mirada tuya Algo barde dentro mío como Pompeya Y al final la que más amas es que más te falla Vi yo que pierdo la guerra, ganó las batallas Pero mira como pica, duele y sangra Buscan mis huellas, buscan mis taras Tengo dentro bechiceros que me hacen magia Quieren curar mi cicatriz del alma Porque la vida es un menú y la muerte es a la carta Y hay gente que se muere y que después despierta Tengo dentro una bruja que me hace magia Quieren curar mi cicatriz del alma Vas a hacer una regresión para entrar donde estuvo tu alma en otra vida En 3, 2, 1 y... Yo fui un soldado en mi vida pasada Y morí de un ataque al corazón Mi mujer y mi hija me abandonaron Por eso le tengo miedo al amor En mi vida anterior se murió mi amigo De un balazo en la cabeza y otro en el riñón Mi hermano se fue con mi prometida Por eso en mi vida odio la traición Yo fui un soldado en mi vida pasada Y morí de un ataque al corazón Mi mujer y mi hija me abandonaron Por eso le tengo miedo al amor En mi vida anterior se murió mi amigo De un balazo en la cabeza y otro en el riñón Mi hermano se fue con mi prometida Por eso en mi vida odio la traición En mi vida 꼭 por... ... ... Gracias por ver el video.